Muy buenas a todos y en esta ocasión hago la sustitución de una placa base A520DS3HE El motivo del cambio de esta placa es un error de pantallazos azules y reinicios constantes Anteriormente, si te sirve de dato, se le cambió también el procesador por el mismo fallo Entonces creemos que exactamente la placa provocó el daño sobre el procesador y que la placa ya ha terminado de fallar ¿Cuál fue su último fallo? En este caso, dejó de dar señal de vídeo Si ya conoces mi canal, sabrás que no suelo hacer montajes, sino más recomendaciones durante el montaje Quiero decir que iré aportando ideas con cada una de las piezas Aquí voy a sacar la placa base en un momento Este ordenador ya llevaba Windows 11 instalado, aquí tenemos la placa base Os la voy a enseñar un poquito por si decidierais elegir esta En concreto sale muy bien, he montado bastantes de este tipo Podéis ver lo que es los puertos USB que lleva o la salida HDMI Ahora la placa trae unos adaptadores para el procesador En este caso vamos a quitar esos 4 tornillos, esos 2 adaptadores que lleva de plástico Este y el otro Y vamos a colocar nuestro procesador en su sitio Vamos a hacer un pequeño inciso para ver exactamente la placa base que yo en este caso estoy montando Se trata de un formato micro ATX basado en el chip A520 de AMD Es una opción económica para quienes buscan una base sólida para equipos con procesadores AMD Ryzen En este caso de última generación sin necesidad de overlooking Características principales Soporte para procesadores AMD Ryzen Compatible con la serie Ryzen 3000, 4000G y 5000 Incluyendo modelos Ryzen 5600X Tened en cuenta que no es compatible con la serie Ryzen 2000 ¿Qué tipo de memorias RAM soporta? Hasta 128 GB DDR4 en configuración Dual Channel Con velocidades de hasta, esto es muy importante, de hasta 4733 MHz El almacenamiento que posee esta placa base es por ranura M.2 NVMe PCI 3.0X4 Además de 4 puertos SATA 3 para el almacenamiento tradicional Para la conectividad tiene un puerto HDMI, DVI-D, VGA Lo que lo hace ideal para procesadores con gráficos integrados Además incluye USB 3.2 de generación 1 y audio HD Para la alimentación tiene un diseño de 5 más 3 fases VRM Suficiente para manejar procesadores de gama media sin problemas de estabilidad Básicamente se trata de una placa para todos aquellos que buscan una compatibilidad con Ryzen 5000 Es una excelente opción para PC de oficina, gaming o estaciones de trabajo básicas Y ahora ya podemos seguir Recuerda que en la descripción del vídeo dejo siempre los enlaces a cada uno de los artículos Gracias a estos enlaces nosotros nos llevamos una comisión Y a ti no te cuesta nada Ahora voy a poner la chapa o la chapita en la parte de atrás Esta chapita se pone de dentro hacia afuera ¿Conseguiremos encajarla? Voy a enseñarte un momento la memoria RAM que llevo en este ordenador O que estoy montando en este ordenador Voy a aumentar un poquito la imagen para que puedas ver exactamente qué tipo de memoria es Aún así te explicaré un poquito sobre ella Con la memoria RAM compradas en PC Componentes no me llevo nada Pero me encanta el servicio que ofrecen Y si me preguntáis dónde suelo comprar elegiría PC Componentes Y de nuevo repito no me llevo nada Llevo muchos años comprándoles Y encantado con el trabajo y con el servicio que ofrecen Así que si queréis comprar en un sitio y que luego respondan en la venta Que el servicio por venta sea bueno PC Componentes es sin duda uno de los mejores sitios Y ahora te cuento un poquito sobre esta memoria RAM Aún así en su página web la tenéis disponible por el precio que aparece ahí Se trata de un kit de memoria RAM diseñado para ofrecer un buen equilibrio entre rendimiento y estética En este caso son 16 GB en configuración Dual Chain De 2 x 8 GB con una velocidad de 3200 MHz Ideal para gaming y multitarea Ofrece una latencia CL16 Lo que garantiza tiempos de respuesta equilibrados Compatibilidad con plataformas Intel y AMD Incluyendo chip como A520, B450, B550 y X570 Cuenta con un disipador de calor negro de perfil bajo Que ayuda a mantener temperaturas estables sin interferir con grandes disipadores de CPU Admite perfiles XMP 2.0 Lo que permite activar su velocidad máxima de 3200 MHz Con un solo ajuste en la BIOS Y ahora ya podemos seguir En este caso el procesador que ya lleva o que fue montado en su momento es el siguiente Voy a cogerlo un segundito Vale ahí lo tenemos Una AMD Ryzen 5 4500 Vale ahí os enseño un poquito la caja Voy a coger el procesador para que lo veáis En este caso es un procesador que ya estaba montado Simplemente lo quité y lo guardé hasta recibir la nueva placa base Ahí lo tengo Vale Y nada simplemente vamos a montarlo en la nueva placa base Un paréntesis en el vídeo Estas puntas que veis hacia afuera en el procesador Se doblan con mucha facilidad Por lo tanto debéis de evitar tocarlo a toda costa Luego la colocación del procesador Lleva un punto exacto como se coloca No podemos colocarlo de otra forma Por lo tanto tenemos que fijarnos muy bien Y tratar con mucha delicadeza este punto Vale si no queremos dóblarlo Si vemos que alguna de las piezas se ha doblado Simplemente cogeremos unas pinzas finitas Y enderezaremos con mucho cuidado Nunca con la mano ni estropeando el resto de pinzas Si vemos que alguna se ha torcido La enderezamos un poquito Y si vemos que no conseguimos enderezarla Llevaremos el procesador a una tienda Para que ellos con el microscopio Nos enderecen exactamente el pin que lleva torcido Ahora como ya te decía Voy a montar la chapita que se monta siempre De dentro hacia afuera Veré que se queda colocada Y en el orden exacto de la placa base Voy a colocarlo Y seguimos Vale ya la tengo en su sitio Simplemente he ajustado la chapa Ahora mi siguiente paso es En este caso lo que es quitar la carcasa Y voy a colocar la placa base Para poner el procesador y el disipador Lo que es el socket de la placa Lleva como una varita en el lateral derecho Tienes que levantarla para poder encajar el procesador Voy a hacer lo que se muestre lo mejor posible Voy a quitar los embellecedores que lleva Donde agarraremos el disipador Son tornillos de estrella Voy a soltarlo Y voy a dejar la chapita que lleva debajo Para enganchar el disipador Ya que es la misma que yo ya tenía Si observas Salen como unos topes Donde vamos a enganchar el disipador Voy a sacar el soporte que está justo debajo Para que puedas ver Que simplemente es un soporte Donde agarramos el disipador Ahora lo volveré a meter Y seguimos Levantaríamos lo que es la barrita Que hay en el lateral Y colocaríamos el procesador Mucho cuidado con las puntas O al cogerlo Ya que se dobla con mucha facilidad Ahora voy a levantar la barrita Y voy a colocarlo en el sitio Buscaré la posición exacta Para poder colocarlo en el sitio Siempre me aseguro 20 veces De que está en el sitio Si veo que necesito Empujarle un poquito O ir moviéndolo Hasta que se encaje Nunca presiono hacia abajo Siempre me fijo De lateral Que esté en su sitio Una vez tengo la seguridad De que el procesador Está en su sitio Bajaré Lo que es la barrita Y cerraré Lo que es el enganche Una vez hecho esto Me quedará la seguridad De que está bien A mí me gusta asegurarme mucho Ya que no quiero correr riesgos Y acabar tirando el procesador Una vez hecho esto Simplemente bajo Despacito para abajo Y ya lo encajo Ya está Recuerda siempre Limpiar el disipador Yo en este caso No lo he limpiado Ya que la pasta térmica Es de hace unos 4 o 5 días Ya que como te decía Esta placa base Se rompió Pero antes de romperse Se le cambió también El procesador Ya que el procesador Fue el primero en romperse Hacemos otro pequeño inciso Para hablarte Sobre el procesador AMD Ryzen 5 4500 En este caso Te dejo en la descripción Del vídeo El enlace A Amazon Para que puedas adquirirlo Se trata de un procesador De gama media Basado en la arquitectura Zen 2 Es una excelente opción Para configuraciones económicas O de gama media Ofreciendo un equilibrio Entre rendimiento Y eficiencia energética 6 núcleos Y 12 hilos Lo que permite Un buen rendimiento En multitarea Y en juegos La frecuencia Es 3,6 GHz Y un aumento De hasta 4,1 11 MB En total De caché 3 MB L2 8 MB L3 Optimizando la velocidad En tareas intensivas El consumo energético Es de 65 W TDP Lo que garantiza eficiencia Sin generar excesivo calor El socket En este caso AM4 Compatible con placas base A520 B450 B550 Y X570 Recuerda Que tendrás que hacer Actualización de la BIOS En algunos casos El disipador está incluido Y es un Right Stearch Un caller Eficiente Para mantener temperaturas Bajo control En configuraciones estándar Apto para la edición de vídeo Ligera Multitarea Y software de oficina Su precio 66,80 En el enlace Que os he puesto En Amazon Ahora podemos ir apretando Los tornillos Muy poco a poco Cada uno de ellos No apretamos solamente uno Y luego apretamos el otro Vamos apretando un poquito aquí Otro poquito aquí Vamos como cruzando Para que aprete De manera homogénea Por todo Y no muy fuerte Que en muchas de las ocasiones Me encuentro Que me traen ordenadores Con los procesadores Super apretados No es necesario No estamos sujetando La rueda a un coche Ahora conectamos El cable de corriente A su toma Lo enganchamos De este modo Alimentamos el ventilador Y ahora simplemente Colocaremos La memoria RAM Que ya os he enseñado Y Meteremos La placa En su sitio ¿Vale? Ahí tienes La imagen Para que veas Un poquito Lo que acabo de hacer Y esta es la chapa Como ha quedado por detrás Y ahora vamos a poner La memoria RAM Saltando Un hueco Ya que en este caso Voy a poner 8 y 8 No voy a llenar Todos los huecos La memoria RAM Se pone Abriendo lo que es Las lengüetitas Y viendo que se queda Encajada en el sitio Una vez encajada En el sitio Simplemente Pulsamos hacia abajo La placa base Lleva una grabación Y si observas bien Te está indicando Como conectar Los cables O jumper En la placa base De este modo Si tienes un power LED O tienes un reset Los conectarás Como te pone ahí Viendo La forma exacta Como te indica Me quiero referir A estos cables Que te estoy enseñando En la mano Estos cables Son los que tienes Que tener en cuenta A la hora de conectar O dar corriente A tu ordenador Ahora simplemente Vamos a encajar Poquito a poco Lo que es la placa base Y este proceso Puede llegar a ser Un poco follonero Por lo tanto Voy a intentar saltarlo Mientras me peleo Con la placa base Para encajarla Ten en cuenta Que para poder encajar La placa base Es necesario fijarse En las conexiones Que hay Dentro de la chapita Veamos que todo Lo que tenemos De conexiones de USB Encajan En la chapita Ya que si no No se quedaría bien montada Estos son los tornillos Que vamos a utilizar Para el montaje La placa base Irá agarrada O sujeta Al chasis Con unos tornillos Que iremos encajando En cada uno De los sitios Los tornillos Son de estrella Si vas observando En la placa Tienes muchas conexiones Simplemente tienes que fijarte En lo que pone En la placa Y lo que pone En el propio conector En este caso Te pone HD Audio Veré Que en el lateral izquierdo Hay conexiones Para conectar Con este nombre Iré mirando Cada uno de ellos Y iré conectando Cada uno En su lugar indicado Aquí tenemos El azul USB 3.0 Y en el otro Una conexión En la placa Con el mismo tamaño Es muy difícil Equivocarse con esto Tenemos que ir fijando En cada una de las piezas Siento la calidad de vídeo Pero cuando ya llego A zonas tan pequeñas No se ve muy bien Nada Simplemente iré conectando Cada uno de los cables En su sitio Pero como ya te decía Tengo otros vídeos En los que si realizo Un montaje Iré conectando Cada uno Y he ido señalando Cada uno de los conectores Y cada una de las zonas Donde irán conectados Aquí tenemos Los cables Que se encargan De dar la corriente O de proporcionar corriente Desde el botón A la placa base No proporcionan corriente Sino que hacen Que el switch De botón Funcione En este caso Esos son los cables Y tendré que fijarme En lo que pone en el cable Y en lo que pone en la placa base Para ir conectando Cada uno de ellos No los conectaré De manera aleatoria Sino en cada uno De los sitios Donde me va pidiendo Este cable Viene de la fuente de alimentación Y se va a encargar De dar corriente Al equipo E irá conectada En la placa base Como estoy grabándolo Con un móvil No se ve muy bien Pero simplemente Tienes que buscar El orificio donde está Y conectarlo Y conectarlo Simplemente He conectado El cable de corriente Y ahora vamos a pasar Al otro cable de corriente También muy importante Ese se encuentra justo En el lateral izquierdo De la placa base Justo Debajo De la fuente de alimentación Y es el encargado De proporcionar corriente A la placa base Vamos a conectarlo Simplemente Es engancharlo Vale Ahora simplemente Voy a coger Y voy a conectarlo En el sitio Y voy a pasar Al siguiente cable Muy importante Que se encarga De la corriente Pero en este caso De los discos duros Tanto este Como este Los dos se encargan De proporcionar corriente A los discos duros O grabadoras Estos cables Que ves aquí Más pequeñitos Son los cables Encargados Del traspaso de datos Del disco duro A la placa base Y esto es todo Hasta aquí este vídeo Si tienes alguna duda No dudes En ponerte en contacto A través de los mensajes O de los comentarios Si te ha gustado el contenido Te animo a suscribirte Y a darle me gusta Te animo a suscribirte